Se va así, pero pertenece al grupo de las camionetas. Ciudad de Jallaría, sábado 22 de junio del 2024. 1 y 42 de la tarde, 93 grados la temperatura. Dos avenidas de Liz. Con las 15 calles. Mira, la nube. Échale agua, va a mirar, échale agua. Tú casi no has hecho video. Adiós. Adiós. Adiós.